Buen día mi gente Hoy les traigo otro pequeño tutorial De como reparar estas pequeñas Lamparitas solares De esas baratas De un dólar Uno veinticinco, uno cincuenta lo mucho Y tal vez dirán No vale la pena Más fácil comprar otra Pero si ustedes, las personas también Que les gusta reparar cositas Y mantenerse ocupado Mentalmente y físicamente Esto ayuda a veces A quitar el estrés también No es Mucho tiempo lo que se Tiene que dedicarle a esto Si tiene cinco minutos Fácilmente se puede reparar Y no se siente bien que Pudo arreglar algo Bueno y Como pueden ver, acá está en el sol Ya es para que ya se haya cargado un poquito La batería Vamos otra vez por acá Y no hay luz Ahora que es lo que pasa Y lo que me pasó con las otras Que tengo por ahí Es que La parte de acá abajo Se enmojece Ahí es donde va la punta de la batería El lado positivo de la batería Y Vamos a destaparla No se ocupa de mucho Solamente Un par de desarmadores Un plano Y un Philips De cruz Y una Un pedacito de lija O scratchbri de este Para limpiar la punta de la batería Que se enmojece también Vamos a colocar la super cámara por acá Para que podamos ver Cómo se hace este Experimento científico Electrónico Bueno Primero Vamos a quitarle cuatro tornillos Para eso ocupamos el desarmador de cruz Uno, dos, tres y cuatro Asegúrense que sea pequeño Para que pueda caber acá En los agujeros estos Y ahora vamos a destaparlo Y como les dije El problema está ahí Se Enmojece Se pudre La parte La plaquita Que va pegada Al cable este Ahora vamos a Vaciar esto acá Esto es lo que estaba Allá adentro Vamos a Quitar la batería Muchas lámparas De estas son iguales No todas son iguales Pero son parecidas Mismo sistema casi Y vamos a limpiar Un poquito Todo esto que está aquí De mojo Y la batería Vamos a limpiar Si tienes un poquito De lija También se puede usar La lija Es para quitarle El mojo Que tiene acá En la punta Y pueda quedar Libre De De partículas De De óxido Y acá El siguiente paso Es poner la batería Como venía Ahora Que vamos a hacer Este cable Como ya no tiene La plaquita Vamos a Meterlo ahí Para que Haga contacto Con una batería En otro Me pasó Que ya no tenía Nada acá Era solamente El cable Entonces lo que hice Fue Quitarle un pedazo Pelarlo un poco Y enrollarlo Hacerle un pequeño De un rollito Por ahí Y meterlo ahí Lo mismo funciona O si tiene Una plaquita O un pedacito Más de cable Un poquito más grueso Es mejor todavía Porque este cable Es bien delgado Así que En este caso Vamos a hacer esto Vamos a empujar La batería Un poquito por atrás Ya ve que tiene Un resorte En la parte de atrás Y vamos a meter El cable Ahí A veces cuesta A veces no cuesta Lo empujamos Con el Desarmador plano La cosa es Que quede Haciendo contacto Con la batería Y Ahí está Miren Asegurémonos Que está haciendo contacto Y lo vamos a Tapar así Nada más Para ir a A probar Que funcione Ahora Vamos a Afuera Y le vamos a Poner un poquito Acá La vamos a Poner en el sol Para que Se cargue Y con un poquito De rayos solares Será suficiente Para que Podemos darnos cuenta Si Si hay o no Hay en la La rejilla La traemos Para acá Le tapamos El panel Y no hay Energía Déjenme Revisar Que el cable Está haciendo Contacto Parece Que no Estaba bien Bueno Bueno Vamos a Probar otra vez Y lo traemos Para acá Si Eso es muy importante Desegurarnos Que Haga contacto Con la Batería Y ahora Vamos a Traerlo de nuevo Para acá Y tapamos Y tapamos Acá Y Ahí pueden ver Hoy si hay luz Ahora que vamos a hacer Bueno Ahora lo llevamos Para adentro Y Lo vamos a Cerrar bien Con los tornillos Pero para que vean Y esto fue Un trabajito De 5 minutos No tomó mucho tiempo Bueno Espero y les haya Servido de algo Este pequeño Consejo Y Gracias por Sus comentarios Siempre Seguimos El próximo video Con pintura Alguna Sugerencia Algún comentario Ya saben Bienvenidos Y Nos vemos La próxima Y gracias por Suscribirse al canal